Yo solo quiero aumento salarial, porque el gobierno no para de robar, el que no ve lo que pasa o no quieren ver. Viva la un poco, viva la un poco. Me robaron la libertad, que es derecho inalienable, 30 años ya yo tengo, tocando la misma clave. Robaron mi juventud, diciendo que hay democracia, que aquí todo esto es pueblo, que es mentira, es para la fal y el minin, y en fin, ¿de qué tú me estás hablando? El pluralismo político, nunca lo estás respetando, la diversidad de ideas que existe en nuestra nación, únete el mano a los pascos, a través de esta canción. Yo solo quiero aumento salarial, porque el gobierno no para de robar, es quien no ve lo que pasa o no quiere ver. Viva la un poco, viva la un poco. Venga el presidente, esa es la actitud, que hagan votaciones, esa es la actitud, yo voy a tener que decir, viva la un poco, viva la un poco. Y te abongo hermano, por impuestos justos, y que se explique al pueblo, en que se gastan sus recursos. El sacrificio del pueblo, no se puede utilizar, en mantener ese grupito que vive para reinar. Las donaciones de mi pueblo, eso no se vende. La independencia nacional, eso no se vende. Y los patriotas de los pacotes, y los pacotes de los pacotes, de ambos se vende. Porque nací para ser libre, pa soñar y pa' crear. Yo solo quiero aumento salarial, porque el gobierno no para de robar, es quien no ve lo que pasa o no quiere ver. Vívalo un poco, vívalo un poco, también al presidente, esa es la actitud, que hagan votaciones, esa es la actitud, os voy a tener que decir, vívalo un poco, vívalo un poco. Ven acá, en el comunismo nos enseñaron que a las damas no se golpean, ¿dónde están tus valores? ¿Dónde están tus principios? ¿Dónde están tus principios? Las donaciones de mi pueblo, la independencia nacional.